Bueno, fue el año 2019, como en el mes de agosto, donde el director nos invita a participar de este proyecto, que era un concurso a nivel nacional por los derechos humanos en educación y con respecto a las prácticas inclusivas que tiene el liceo en relación a la comunidad LGTBIQ+. La primera etapa de este concurso que ganamos fue a nivel nacional y tuvimos que ir a Santiago a recibir el premio, ¿verdad? Fue una situación bien linda, con mucho orgullo, porque fue el establecimiento que ganó con su proyecto de inclusión a la equidad social. ¿Y eso qué implicaba? Pues implicaba que íbamos a tener que ir a competir a nivel internacional o iberoamericano a México. Con nuestro proyecto, ¿no es cierto?, en derechos humanos, que tiene que ver con nuestro proyecto como establecimiento educacional, cuando hablamos de la, ¿no es cierto?, la inclusión, ¿no? Ya, es eso. En definitiva, reconocer a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad como parte esencial. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, reconocer a toda la comunidad, ¿no es cierto?, LGTBIQ+, como factor también muy, muy importante. Así que viajamos con tres estudiantes, viajamos en el mes de noviembre, acá estaba toda la revuelta y nosotros llegamos allá y tuvimos que obligatoriamente contextualizar un poco lo que estábamos pasando como país, ¿verdad? Que también tuvimos que hacer esa reflexión con los estudiantes y comentarle a todos los otros países como estábamos. Y con todo esto del estallido social, la verdad es que fue como ese típico luz que sale después de la lluvia. Entonces, después de todo el estallido social que estaba pasando aquí, con todas las personas que estaban molestas y todas las injusticias que se estaban pasando, fue muy gratificante para todos los estudiantes, la verdad. Bueno, llegamos, nos estaban esperando, estaba lleno de gente, un lugar muy bonito. Y nos sentaron y empieza la ceremonia. Y claro, ahí cuando dice quién gana a nivel iberoamericano, nos nombran a nosotros. Y fue súper emocionante. Y ahí nos dimos cuenta por qué tanto interés en que llegáramos, ¿verdad?, a la premiación. Porque éramos nosotros los ganadores. Haber ganado fue genial porque, primero que nada, estábamos en otro país donde no conocíamos nada, donde había muchos concursantes que querían ganar, pero al saber que nosotros ganamos fue como impactante. Porque no me lo esperaba, no esperaba de que en realidad todo este proyecto que nosotros estábamos planeando fuera tan bien visto. Bueno, es nuestro proyecto, es lo que hacemos día a día. Y que de alguna manera eso fuera reconocido como el mejor proyecto y fuéramos galardonados a nivel iberoamericano, yo creo que es una satisfacción tremenda. El reconocimiento que se hizo, aparte del premio, ¿no es cierto?, de todos los otros representantes, en base al trabajo que realizamos, yo creo que hoy día nos hace sentirnos orgullosos ya de pertenecer a esta institución y también del trabajo que realizamos. Bueno, sentíamos que habíamos ayudado, que hicimos algo bueno por la comunidad, tanto como para la comunidad de liceos, como para la comunidad LGBT. LGBT, bacán, porque se entiende de que lo que tú haces tiene un valor, tiene un propósito y es bien valorado. También hay un reconocimiento a nivel de la comunidad, ¿verdad?, acá los estudiantes reconocen que el liceo es un espacio seguro, los apoderados también lo reconocen y vienen a este liceo porque saben que su hijo e hija se van a sentir bien y ellos también porque van a tener un acompañamiento en los procesos de sus hijos. Entonces yo creo que ese es como el mensaje a las otras comunidades, es que deben generar espacios educativos protectores, ¿verdad?, cariñosos, pero principalmente que pueda resguardar los derechos de los estudiantes y las estudiantes. Somos un liceo que desde un comienzo se planteó en vías de la inclusión y que hoy día haya un reconocimiento a eso yo creo que es tremendamente importante. Así que solamente a seguir adelante, reforzar y seguir ganando espacios. Este premio se hace cada año y medio. Entonces fue el 2019 y ahora el 2021 se vuelve a realizar. Bueno, este año me hicieron la invitación para poder ser parte del jurado de la premiación a nivel nacional. Bueno, por todo esto y más me gustaría invitar a todas las comunidades educativas que pueden revisar sus prácticas inclusivas y participen en el cuarto premio iberoamericano de educación en derechos humanos.